El silencio El silencio En el silencio de En el silencio de esta noche hermosa Desde muy lejos vengo a llorar con mi cantar Recordando este día en mi memoria Y que gocen de mucha felicidad Recordando este día en mi memoria Y que gocen de mucha felicidad Perdona, dona mía, perdona la impaciencia Que vengo de tu mar, de tus sueños tanto que tu amor Ya sonaron las campanas, sonas, sonas Me di su cumpleaños y un brilloso amanecer Ya sonaron las campanas, sonas, sonas Me di su cumpleaños y un brilloso amanecer Ya sonaron las campanas, sonas, sonas, sonas Ya sonaron las campanas, sonas, sonas, sonas Me di su cumpleaños y un brilloso amanecer Ya sonaron las campanas, sonas, sonas, sonas Me di su cumpleaños y un brilloso amanecer